Con profundo dolor y tristeza nos dirigimos a la comunidad educativa para comunicar la partida de nuestra querida estudiante Juanita Milagros Sirimarco Díaz. Es lo que publica en su muro de Facebook el Instituto Cristiano República Argentina de la provincia de Misiones. Y puntualmente se refiere al triste fallecimiento de esta pequeña que estuvo en Carlos Paz en su viaje de estudios y que a su retorno falleció producto, dicen, de un contagio que se había dado en los últimos días. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a ampliar nuestra información con Gabriela Yalangosian que ya está en nuestro móvil. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, una noticia que nos entristece también aquí en Villa Carlos Paz porque Juanita estuvo con su grupo de sexto grado pasando su viaje de estudios, su viaje de egresados aquí en Villa Carlos Paz y en el viaje de vuelta comenzó a sentirse mal por este contagio. Según algunos medios locales, no fue la única que empezó a sufrir algunos de los síntomas de influencia B, que es el contagio que tuvo. Y durante el viaje ya empezó a sentirse mal al regresar a Posadas, que es la ciudad donde vive junto a su familia y donde realizaba múltiples actividades. Una chica que participaba activamente en lo deportivo, en lo cultural, era banderada de su escuela y al llegar tuvo que ser internada porque aparentemente, según lo que dicen las autoridades del nosocombio donde se mantuvo internado varios días y donde se produjo el fallecimiento, no habría tenido atención en el momento adecuado. Es como que hay una fuerte crítica en cuanto a que no tendría que haber viajado, tendría que haber sido internada aquí en Villa Carlos Paz. Además, si uno ve las diferentes publicaciones que hay en las redes sociales, hay muchos padres que se muestran preocupados, primero consternados por la muerte de esta chica, que ya te digo, era banderada, hacía taekwondo desde los 6 años, hacía folclore, había escrito inclusive, si uno ve los medios nacionales, una carta días antes de viajar señalando que quería ser presidenta, arquitecta, tenía muchos sueños. Pero cuando viajan con ese grupo de estudiantes, lo hacen junto con una docente de la escuela, del Instituto Cristiano República Argentina. Y en estos comentarios que hay en las redes sociales, surge uno de Claudia Pato 270, que aparentemente es la mamá de Juanita Milagros Sirimaco Díaz, quien dice, soy la mamá de Juanita, esta cita está en el diario La Nación, y que quiere hacer una declaración de negligencia y abandono de persona a la empresa, la empresa es Villa Turex, la que viajó el grupo de egresados, y a la maestra a cargo, justamente por no haberle dado la atención en el momento adecuado a Juanita Milagros Sirimaco Díaz. 13 años la nena, por eso estamos enfrente de la policía, seguramente si se hace la denuncia pertinente, algo que podría ocurrir en las próximas horas, porque ayer recién hubo una sentida despedida en Posadas por parte de la comunidad que la conocía, con globos azules porque era su color favorito. Sí puede haber alguna investigación que se realice de por qué no se le dio atención aquí en Villa Carlos Paz y tanto la empresa como la docente que viajó junto al grupo de egresados, dejaron que viajara en este estado de contagio y que en esa distancia que tiene que recorrer con el colectivo se haya grabado el cuadro. Estuvo varios días internada. Es un tema... Sí, esto es lo que me caben en preguntas, que seguramente de ahora en más deberán de responderse si es que la familia inicia acción legal, mientras estamos observando puntualmente a la pequeña, lo mostramos porque el propio Facebook de la institución así lo publicó y lo ha hecho extensivo a toda la comunidad. La pregunta es, ¿la nena ya vino contagiada? ¿Se contagió en Carlos Paz? Digo, abandonos de personas por parte de la empresa, dice la familia o la madre en su comentario. La pregunta es, ¿quién le dio el alta a esa nena para que pudiese viajar? Uno no cree que sea la propia empresa la que haya otorgado el alta sin que la nena estuvo internada. O sea, ¿hay algún médico que le dijo que estaba en condiciones de poder viajar? Me imagino, ¿no? Porque si la nena estuvo internada, salió de un nosocomio para poderse subir al ómnibus. Es al revés. Aparentemente se habría contagiado aquí en Villa Carlos Paz y al llegar a Posadas fue internada. Ah, bien. Y algunos compañeros también se habrían contagiado. Digamos, no es que le dieron el alta para viajar. ¿Puede haberse contagiado en Posadas y durante su viaje de egresados haber evolucionado la enfermedad? Es algo que tiene que determinar la justicia en el caso de que haya una denuncia. Hay mucho dolor y mucha consternación. Pero aparentemente los síntomas fueron durante el viaje de regreso desde Villa Carlos Paz hacia Posadas. Y la internación fue allí en Posadas. Ah, bien, bien, bien. Por eso había tomado la información de otro rango entonces. La chica nunca estuvo internada en Carlos Paz. Solo tuvo síntomas aquí. Nunca estuvo internada en Villa Carlos Paz. Exacto. Tuvo síntomas horas antes de viajar. Bien. Esas horas son determinantes. Viajó hacia Posadas ya con síntomas. Entonces lo que aparentemente la madre, según los comentarios que aparecieron en redes sociales, que señaló una mujer que se identificó como Claudia Pato 270 como madre de Juanita, hay una sospecha de negligencia y de abandono de persona por parte de la empresa que le permitió viajar y no le internó aquí en Villa Carlos Paz cuando estaban de viaje de regresados o no le dieron las primeras atenciones. Eso es lo que tienen que determinar. Primero que no hubo declaraciones por parte de la empresa. Sí hubo un sentido, digamos, posteo por parte de la comunidad educativa, de la escuela misma, su abanderada, digamos, una chica conocida dentro de la escuela. Tampoco hubo declaraciones por parte de la docente que estuvo a cargo, que viajó junto con los estudiantes. Y creo que las próximas horas, los próximos días van a ser decísidos en cuanto a se avanza una investigación por esta denuncia pública que está haciendo la madre, ¿no? Negligencia y abandono de la persona por haberle permitido viajar de Villa Carlos Paz hacia Posadas con algunos síntomas. Claro. Aquí me cabe otra pregunta, Gaby. Si la nena manifestó esos síntomas aún estando en Carlos Paz, si hubo atención médica en Carlos Paz. Bueno, eso no ha trascendido por el momento, los padres no lo dijeron. Y he escuchado declaraciones del papá también, hablando de la nena, nunca pensaron que llegaría un desenlace fatal. Claro. Aparentemente, por lo que dicen los medios locales, otros chicos también sufrieron síntomas de influencia B, pero no llegaron a esta instancia de fallecer. Claro. Insisto con esto, ¿no? Bueno, sería que se queden claros si la nena... O si por ahí la nena manifestó los síntomas cuando estaban saliendo, cuando ya estaban arriba del ómnibus. Recordemos que de aquí a Misiones es un viaje bastante largo, son como 10 o 12 horas en micro. Más o menos quizás los manifestó allí y esperaron a llegar porque la nena decía que, bueno, le dolía algo pero no pensaron en la urgencia. Ahora, si la niña los manifestó estando acá y ya eran síntomas fuertes, habrá que ver si se la hizo atender. Generalmente las delegaciones estas tienen servicios de ambulancias contratados, privados que atienden a los chicos en los hoteles. Entonces, bueno, habrá que ver en ese sentido cómo se fue dando, digamos, la cronología de los hechos, ¿no? Por eso, después de darle el último adiós, los próximos días van a ser decididos a ver si avanza la justicia al respecto. Claro, y sobre todo también el resultado de la autopsia, Gaby. Digo, ¿qué es lo que dice puntualmente la autopsia y desde cuándo se podrían haber manifestado estos síntomas, ¿no? Y que la niña misma los haya exteriorizado. Quizás la docente, o sea, si es que vinieron con una docente, habrá habido algún padre, uno imagina, también, acompañando. Bueno, todos esos testimonios serán claves ahora, de ahora en más. La agencia de viajes también. Bueno, claro, obvio. Exacto. La agencia de viajes, ViaTurex es la agencia de viajes que tampoco ha emitido, si se busca en las redes sociales no ha emitido ninguna declaración al respecto, ni siquiera, digamos, un mensaje de condolencia por lo ocurrido. Pero, bueno, también hay que ver si la niña de 13 años empezó a mostrar sintomatología de esta influencia B durante el recorrido y al llegar fue internada inmediatamente, y después de varios días falleció, también las declaraciones por parte del personal de salud del nosocomio donde fue atendida, del centro de salud donde fue atendida, señalar de que se esperó mucho tiempo para la internación. Bueno, hay que ver hasta qué punto también ocurrió eso, ¿no? Claro. Si no fue que fue evolucionando por la tensión que tuvo en pasadas. Claro. Porque si la niña ya salió muy descompuesta, con mucha sintomatología de Carlos Paz, ahí ya estamos hablando de que sí podría haber existido una internación preventiva en nuestra ciudad o hasta también en la ciudad de Córdoba, que pudiese haber quizás ganado ese tiempo, esas horas quizás de un día completo para su atención médica. Insisto, yo creo que el punto de partida va a ser que se logre determinar cuándo la nena manifiesta esos síntomas, en qué momento, y si es que en Carlos Paz logró no ser atendida. Yo creo que eso va a ser determinante para saber cómo va a progresar la causa y si puede llegar a haber o no imputaciones y algún procedimiento judicial al respecto, ¿no? Exacto, exacto. También, quizás también de sus compañeros, aquellos que también tuvieron síntomas de influencia B pero no desarrollaron la enfermedad a tal punto de que tuviera este desenlace tan lamentable. Es cierto. Y que ha sido un fin de semana, desgraciadamente, o las noticias son trágicas, ¿no? No solo para Carlos Paz, que es lo que estamos cronicando, sino también con un hecho en Bariloche, que le costó la vida a un estudiante también, ¿no? Exacto, exacto. Y en Bariloche esta temporada viene teniendo varios inconvenientes. Exacto. Creo que entre el chico que se tiró, lamentablemente, de un, creo que el quinto o sexto piso de un hotel, en una broma que estuvo mucho tiempo de Rosario, hay un chico fallecido también, este es un segundo chico, este, bueno, habrá que rever el tema de la seguridad de los chicos, de la asistencia médica también. Así es, así es. Gaby, antes de cerrar el móvil, contanos cómo está el día.